¿Qué tal te pareció el compromiso América 3-Tolima 1? Bueno, un partido difícil, América jugó bien y logramos acá la victoria, que era lo importante. Pues un primer tiempo que América mejora mucho a comparación del partido con Alianza Petrolera. A mi opinión, Jonathan Pérez no tiene que ser titular, por esa banda nos llegaron mucho y por ahí llegó el gol. Nos vamos contentos con los tres puntos, pero hay que seguir mejorando. Bueno, el partido estuvo bueno, al final hubo un poquito de debilidad ya, yo creo que del cansancio, pero en general súper, súper al partido. No, muy interesante, tenemos una buena técnica, sé que podemos llegar adelante y dar la vuelta, parce, sé que podemos. Sí, muy bueno, más que todo Jesús Cabrera y Aristengueta. ¿Qué tal te parecieron esos dos goles? Uy, muy bueno, esos unos golazos, más que todo el tercero, el del volante de marca de cabeza, fue muy bueno. ¿Y qué más fue lo que lo dejó contento de este partido, que América ya lo deja con seis puntos? Es, parce, que en el segundo partido hayamos ganado, que en el segundo partido hayamos ganado y que sigamos así, parce, la motivación, el técnico, todo el equipo, sé que tenemos equipo. Carlitos, muy criticado, pero hoy demostró que es un gran arquero y está para grandes cosas. ¿Y el diablo en la camiseta? Tiene que volver, tiene que volver, importante. El diablo no se toca, el diablo no se toca, ve, vamos a todos lados, a todos lados, el diablo no se toca, Tunja nos espera, aguante, le ganamos al Tolima, un partido que es difícil de ganar, aguante a América para toda la vida, ve, bloqueo oriente. Pues, el diablo no se toca, ahí lo dijo todo el hincha. Hace falta, sí, porque es emblema y nos identifica ante todo el país y ante todo el mundo del diablo y es importante que vuelva y que el señor Tulio escuche lo que está pidiendo el hincha. De acuerdo, de acuerdo, el diablo no se toca en ningún momento. Ah, que vuelva el diablo, el diablo no se puede tocar. Esto nos representa, esto nos hace parte de nuestra historia, de nuestra identidad, clubes de Argentina, de Brasil se han sumado a la campaña en Twitter. Don Tulio, por favor, no más, hay que volver el diablo, esto es nuestra identidad. Tulio, ve, aguante a América, ya lo no se toca, veis Tulio, ojo con eso. Aguante el tiempo del hincha.